Bueno, para que sepan que los consentimos mucho, buenas tardes. ¿Quién quiere ir a ver a Chicago? Porque hoy vamos a tener de regalo un pase doble para que se vayan con su pareja o con sus amigos a ver a esta banda que va a estar en la ciudad próximamente y de la que, por supuesto, en Zona 3 tenemos también en nuestro catálogo. Estas canciones que, bueno, de los 70s, 80s, ya pues están en nuestra memoria, ¿no? ¿Quién no recuerda, además, algunas baladas románticas de esta banda a Chicago? ¿Quién quiere participar? Ya están apuntándose aquí por el WhatsApp. Te voy a pasar el dato, no sé si lo recuerdes, el número de WhatsApp de Zona 3 para que durante el programa del día de hoy nos llames, nos mandes mensaje. Acuérdate de ponernos tu nombre y saber que deseas participar, porque al final del programa es cuando vamos a elegir al azar a alguno de ustedes. El número es el 3318-80-7641. Sí, bueno, dicen que es toda una experiencia. Yo nunca los he visto en vivo, pero la verdad es que sí, suena bien como para ir con la familia, ¿no? 3318-80-7641 es nuestro WhatsApp. Nuestros teléfonos en cabina también a tu disposición, 3122-4200. Es una de nuestras líneas, 3122-4200 o con terminación 66, 3122-4266. Estamos listos para acompañarte, además, durante este mediodía. Omar Machain en los controles está Gabriela Velasco, productora de este espacio. Cecilia Delgadillo contestándote a los teléfonos y en las cámaras, porque también nos puedes ver por internet en www.zona3.mx. Pepe Aldape, que va a estar capturando aquí algunas imágenes. Pues creo que voy a estar solita, así que, bueno, para los que quieran conocerme. Y si no, escúchenme. ¿Se acuerdan cuando la radio nada más era de imaginarse? Ay, ¿cómo será esta muchacha? Porque además uno se escucha joven, se escucha joven, alto, guapo, delgado, en fin, con todos los parámetros de belleza. Mejor así, mejor así quédense, nada más escúchenme así. Y los saludo, soy Claudia Caballero. Me encanta siempre poder compartirles algunas de las ideas que tenemos en estos mediodías en nuestro Coffee Break, un espacio en el que hay quienes sí, se toman su cafecito, se toman la pastilla, ya sabes, ¿no? Porque pues de repente ya saliste de tu casa en la mañana y se te olvidó. No sé, me refiero a todas aquellas vitaminas y ¿qué toman ustedes? Yo he visto gente que de verdad, bueno, carga de todo y mi admiración total. Se toman su omega 3, luego su alga espirulina, su levadura de cerveza, además también su otra vitamina, además de todo lo que ya lleven como tratamiento. Pero bueno, si se nota, entonces felicidades. Si se les ve joviales y con energía, es porque sí está resultando. Y si no, bueno, pues algún beneficio en algún momento te debe de traer. Espero que la información que hayas escuchado también en nuestro programa sea útil. Muchos de los programas que tenemos los hemos compartido, no solo obviamente a través de nuestra plataforma digital que es zona3.mx y el canal que tenemos en YouTube que es Zona3 con número, sino también, bueno, muchos de ellos que yo grabo desde mi fanpage en Facebook. Me puedes buscar como Claudia Caballero y ahí están algunos programas. Uno, por ejemplo, que tuvimos recientemente hablando de estar bien, sentirnos bien, es el del viernes pasado que tuvimos con el doctor Nidal Esi. La verdad, si se lo perdieron, vale la pena que lo vuelvan a escuchar. Es un médico endocrinólogo pediatra que además nos acompañó aquí. Sé que muchos de ustedes tienen hijos chiquitos, medianos o grandes, porque la verdad habló desde los más pequeños hasta los adolescentes y obviamente habló de los adultos y de cómo crecemos. Esta hormona del crecimiento, muy interesante y sobre todo lo que apuntó fue el horario de dormir, el horario en el que todos deberíamos ya estar dormidos. De los niños, les recuerdo, a las 9 de la noche. Y de los adultos, a las 11 de la noche. Se supone que son horarios en los que ya tendríamos que estar dormidos ya. No las ovejitas apenas que iban a empezar a brincar, no, ya, ya dormidos completamente, no sé. Otro día volveremos a hablar con él de sueño, de los hábitos. Ayer que iniciábamos la semana fue ejercicio principalmente. Y pues para el día de hoy vamos a tener, después de la pausa comercial, pero saludo de una vez a Fernando Ponce que está conmigo ahora vía telefónica, sobre todo porque, bueno, sé que muchos de ustedes tienen sus negocios. Él es muy bueno para orientarlos en el tema de marketing digital, todo lo que puede ser publicidad en redes. Así que él es el efectivo para este tipo de cosas. Ahorita nos va a dar sus teléfonos, cómo buscarlo, por supuesto, en Internet. Pero le pido que hoy nos dé esta información reciente de, pues parece que la tecnología de verdad nos rebasa. Bienvenido, Fernando. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Claudia? Buenas tardes. Buenas tardes. Para todos los auditorios. Tú sí vas a cambiar luego, luego, por el nuevo teléfono este maravilloso que ya trae reconocimiento de, pues no es reconocimiento facial, ¿verdad? Ya lo venían haciendo las cámaras, el reconocimiento facial. ¿Qué de nuevo tiene? Bueno, en realidad parece que ahora va a funcionar mejor, ¿no? A ver, ¿por qué? Cuéntame. Bueno, mira, principalmente déjame decirte que no sé si voy a cambiar el teléfono, porque se está anunciando en este momento esta presentación de Apple en el nuevo auditorio Steve Jobs. Y los rumores dicen que va a salir más de mil dólares. Así que se está convirtiendo en un celular que va a ser para poquito, ¿no? Sí, o sea, o te llevas a tu familia de vacaciones en diciembre o te compras tu teléfono, ¿no? Tal cual. O te compras el nuevo iPhone para seguir haciendo lo mismo que hacías con el anterior. Sí, ¿no tendrá muchas nuevas aplicaciones o no le durará más la batería o algo así? Va a tener muchas mejoras, según se dice, insisto, todavía no hay nada formal. En este momento está la presentación. Van a eliminar los marcos, van a eliminar el botón de inicio, se dice. O sea, vamos a tener una pantalla que realmente va a abarcar casi el 100% del aparato. El reconocimiento facial, bueno, muchas mejoras, ¿no? Yo personalmente en los puntos que siempre me fijo, que son los importantes, creo, en un teléfono, es en la memoria. Y está muy interesante que parece que va a tener 3 GB de memoria RAM. Entonces, eso sí creo que es un diferencial, ¿no? Porque lo más probable o lo más común que nos está pasando con los teléfonos, además del tema de la batería, que nunca alcanza para todas las cosas que hacemos a diario, es que la memoria tampoco puede albergar todas las aplicaciones que usamos. Me parece esto de la memoria como las bolsas de nosotras las mujeres que acostumbramos cargar en donde decimos entre más grande la bolsa, menos me cabe porque yo le pongo, le cargo, le cargo, le cargo y al rato no sé ni qué tanto traigo, pero me pesa muchísimo y de todas maneras me falta espacio. ¿No? Pues sí, puede ser un poquito de eso, pero piénsalo desde el lado de los archivos, por ejemplo, multimedia, si bien se puede hacer backup de todo en la nube, para las personas que no tienen configurado, ya sea en Android o en iPhone, que se espeje todos los archivos en la nube, el tema de la memoria es fundamental, ¿no? Porque hoy en día las cámaras vienen cada vez con mejor resolución, entonces un simple videíto de 30 segundos y una simple foto ya ocupa el triple del espacio de lo que ocupaba hace 5 años, ¿no? A ver, entonces entre mejor definición tienen estas cámaras para capturar estas imágenes... Más pesada el archivo. Ah, eso no lo sabía, fíjate. Entonces, cada vez se hace más complicado, bueno, almacenar toda esa información, ¿no? Sí, o sea, sí se almacena, pero tienes que seleccionar, tienes que elegir, o bien estar descargando, como tú dices, guardar en nube o guardar en tu backup de un disco duro externo, no sé. Sí, hoy en día cada vez está más fácil y se usa mucho, insisto, en cualquier plataforma Android o iPhone, el hecho de que las fotos y los videos se puedan espejar en la nube, ¿no? Desde ya sea de Google o de Apple. Pero hay mucha gente que realmente no deja abierta esa posibilidad, entonces ahí 100% depende de la memoria. Pues muy bien, ¿te quedas con nosotros otro ratito, Fernando? Claro, lo que guste. Bien, vamos a una pausa comercial y regresamos. Están participando porque quieren ir a ver a Chicago, quieren llevarse a su... ¿Qué le ponemos? ¿Peor es nada? No, a su querida pareja, amigo, familiar, hermano, compañera de trabajo, esposa. Bueno, ustedes pónganle, pero llévenselo a ver a Chicago. Después de esta pausa regresamos. Decide y actúa. Zona 3, 91.5 FM. ¿Ya reconocieron de qué película es esta música? Está celebrando además su cumpleaños hoy uno de los compositores de bandas sonoras más reconocido en el mundo, Hans Zimmer. ¿Ubicas? ¿Hay alguna película de la cual te haya enamorado la música? No, qué bárbaro. Tiene de todas, la que quieras. Ahorita nos llevaríamos el programa entero en platicar de la música de Hans Zimmer. Pero si tú tienes alguna en particular favorita, pues la escuchamos también mientras platicamos otros minutitos más con Fernando Ponce. Fernando, cuéntanos un poquito acerca de lo que tú haces, porque yo sé que hay muchos de nuestros amigos que tienen sus negocios y que muchos ya funcionan también virtualmente en internet con alguna página o bien con sus redes que están algunas medio abandonadas, otras funcionando, que es lo que sobre todo tú asesoras a todos los que también sabemos que nuestros productos o servicios pueden tener un mejor desempeño si le invertimos en la parte de la publicidad o el marketing digital. Gracias, Claudia. Mira, nosotros lo que hacemos es principalmente todo lo que es estrategia sobre marketing, de marketing digital, ¿no? O sea, trabajamos al 100% sobre internet y tratamos de crear campañas para poder unir el servicio o el producto de cada anunciante con el público que le corresponda, ¿no? Para poder convertirlo en potencial cliente. O sea, si yo vendo, si yo vendo, este, qué sé yo, productos para mascotas, pues entonces ustedes me van a ayudar a llegar a la gente que tenga entre sus contactos o entre sus intereses esto de tener animalitos. Que tenga mascotas, que tenga determinado género, que tenga determinada ubicación geográfica. La realidad es que el mercado digital nos ofrece control sobre ciertas variables que antes era imposible, ¿no? Poder ubicar. Eso es lo maravilloso de todo este mundo. Hoy en día podemos hacer campañas con una segmentación de ubicación geográfica, de género, de gustos. Toda esta información que nos proporciona, que nosotros brindamos, mejor dicho, a las redes sociales, no es más que nada información que se va a terminar utilizando para crear mejores anuncios, ¿no? Bueno, fíjate que hoy leía y compartí por ahí por el Facebook de Club de Mamás esta nota de una investigación que se ha hecho al respecto, bueno, como muchas otras, y resultó de interés para muchos padres de familia hablar del ADN digital, un poco como la huella que nuestros hijos tienen ya en las redes y que ni siquiera ha sido a partir de su voluntad, sino de nosotros como padres de ir subiendo fotografías y cuanto evento en donde ellos aparecen. En realidad ya nosotros les vamos haciendo caminito a lo que ellos en algún momento utilizarán para sus propias redes. Es correcto, sí. Y lejos de la discusión, ¿no? De si está bien o mal eso. Es una realidad. ¿Quién no ha hecho un perfil de su hijo? Hay muchos chicos que tienen perfil creado y todavía no entran a Facebook, ¿no? Que se lo han creado sus padres o alguien. Facebook tiene, ya ves que tiene una regla de poder crear un perfil recién a partir de los 13 años. Sí. Pero la realidad es que eso es muy fácil de mentir, ¿no? Simplemente cambias el año de nacimiento y listo. Entonces podemos ver muchos perfiles que corresponden a personas o a chicos, mejor dicho, que todavía no han ingresado ni siquiera a Facebook y ni saben qué es. Sí, me llamó la atención el artículo por lo que mencionaba de que en realidad es aproximado un 50% de probabilidad el que estas fotografías o imágenes que tú compartes creyendo que nada más las va a ver tu abuelita o tus vecinos o tu prima que está en el otro lado del mundo para que vea cómo crece tu hijo. En realidad las puede ver muchísima más gente y además pueden disponer de ellas para otros fines, algunos nada nobles. Sí, mira, ahí a mí no me gusta mucho fomentar la paranoia. La realidad es que yo soy un, bueno, soy un defensor de estos canales, no solamente porque vivo de ellos, porque realmente les encuentro mucho beneficio. Tienen contras como todos, pero lo que siempre aclaro es que realmente las políticas de seguridad de Facebook puntualmente, que es la red social más usada, son muy buenas, son muy completas. En realidad el problema, que ya lo hemos hablado más de una vez, es que nadie le dedica su tiempo a configurarlas como corresponde, ¿verdad? Entonces lo ideal sería que cada tanto revisemos la seguridad de nuestro perfil, si manejamos el perfil de nuestros hijos y, bueno, más sobre todo, ¿no? Checar de que realmente nadie pueda tener acceso al contenido que ahí subamos. Y las políticas, insisto, las políticas de seguridad, las medidas son muy buenas, solo que hay que configurarlas. No siempre están ahí ya listas para que todo esté bloqueado, sino por el contrario, ¿no? Si uno no las configura, y sí, el contenido va a rodar tan lejos como puedas. Fíjate que llega una pregunta interesante, la de Laura Pérez. Dice, perdonen mi ignorancia, ¿qué es una nube? Así que ahí te la paso, ¿eh? Tú le vas a contestar. A ver, a ver, ¿qué es una nube? El concepto de la nube es simplemente, para poder traducirlo, es guardar toda la información en otro servidor. O sea, no guardarla en nuestros dispositivos, sino que tenga, que esté guardada, por ejemplo, en Google, que esté guardada en Apple. La utilización de esos espacios de almacenamiento se lo suele llamar que todo esté guardado en la nube, ¿no? Hoy en día, como cualquier celular, y uno lo tiene configurado para almacenar, por ejemplo, en Android o en Google, apenas sacamos una foto, esa foto, Google Fotos, nos va a indicar que ya se hizo una copia en el servidor de Google. O sea, ¿puede ser que ya estemos utilizando la dichosa nube y que ni siquiera nos hemos dado cuenta de ello? Tranquilamente, sí, sin duda puede ser. Pero aquí lo ideal es confirmar que sí la tenemos para poder sacarle provecho. Claro, de todas maneras, por ejemplo, los celulares, cuando te está quedando muy poco espacio, insisto con los celulares porque es el dispositivo que usamos, ¿no? Sí, sí. Pero los celulares, cuando nos está quedando poco espacio de memoria interna, suelen avisarnos de que ya están disponibles para borrarse determinada cantidad de fotos o videos y que, bueno, ya están disponibles para borrarse porque ya están copiados en la nube, ¿no? Entonces, ahí los podemos eliminar sin problema y no estamos perdiendo esas fotos y esos videos y liberamos espacio en la memoria. Otra vez volvemos a ese tema. Sí, sí, otra vez volvemos a ese tema de administrar mejor el espacio que tenemos disponible en estos smartphones. Fíjate cómo le encuentro alguna relación yo al hecho de que generalmente no se presta mucha atención a la configuración de los dispositivos, ¿no? Completamente. Con lo que hablábamos recién de la configuración de nuestro perfil en las redes sociales. Sí. Hay muchas herramientas que están ahí, a un clic, para poder mejorar la funcionalidad de los dispositivos que usamos. El tema es que, bueno, hay que meterse y leerlas, ¿no? Esto tan sencillo como irnos a configuración. Tan sencillo como eso, sí. En el espacio, en la parte de memoria, siempre vamos a tener ahí a disposición este tipo de opciones de almacenaje en la nube y demás. Google, por ejemplo, te hablo más sobre Google porque la verdad es que yo utilizo Android. Apple también ofrece lo mismo. Google te ofrece capacidad ilimitada, ¿sí? Sobre una determinada peso de cada foto, digamos. Si tú las quieres guardar en calidad máxima, ahí sí te ofrece una capacidad limitada y la opción de pagar para obtener más almacenaje. Pero si no las quieres guardar en la más alta resolución, sino en una estándar, el espacio que te ofrece es ilimitado. O sea que simplemente uno puede andar por la vida con su Android, sacando fotos y haciendo videos y se van a ir duplicando en los servidores de Google. Pues nos queda el tiempo para que nos pases los datos del próximo curso que vayas a dar de marketing digital. Sobre todo porque sé que han estado muy activos en brindar toda esta información a quienes tienen sus negocios. Así que ubícanos, por favor, Fernando. Sí, muchas gracias. Mira, los talleres andan muy bien, insisto. Están enfocados sobre todo para emprendedores que realmente están en una etapa en la que no pueden apoyarse todavía en una agencia por los costos que implican. Entonces desean dar los primeros pasos en el mundo digital, pero de buena manera, ¿no? Para sacarle provecho al máximo. El próximo lo vamos a tener el sábado 23, dentro de poquito, el sábado 23 de septiembre. Y ya pueden registrarse. De hecho, están quedando seis lugares, creo. Pueden registrarse ingresando en www.socialmediascool.mx. Socialmediascool.mx. ¿Algún teléfono que tengas? Claro, 241510. 241510. Muchas gracias, Fernando. La página, perdón, hay un WhatsApp y todo, hay muchas formas de tener contacto. Muy bien, ¿cuál es tu página en Facebook? Me pueden encontrar como Fernando Ponce y si no, a través de la agencia como Speaker Publicidad. Speaker Publicidad. Muchas gracias por esta contribución hoy al programa. No, por favor, te mando un saludo grande y estamos en contacto. Igual, son las 12 con 35 minutos. Seguimos y quiero saludar a todos ustedes que nos están enviando sus mensajes y llamadas. Claro, la mayoría nos mandan lindos mensajes y llamadas porque quieren sus boletos. Está bien, a mí por eso me gusta regalar aquí boletos y que me tengan en la producción alguna cortesía para ustedes. Porque mira, sube inmediatamente mi autoestima. Me empiezan a decir que el programa es maravilloso, que les encanta, que todos los días lo escuchan. ¿Y por qué cuando no regalo boletos nadie me dice eso? Muchas gracias. Por eso vamos a regalar boletos después de la pausa comercial. ¿Para qué? Si acabas de llegar, tenemos para el concierto de hoy que va a tocar Chicago en la ciudad, en el Telmex. Bueno, tenemos un par de boletos para ustedes. Así que bienvenidos los que quieran participar. Saludo a Laura Pérez, a Pablo, a Carmen Raigosa, a Ismael Sevilla. Y ahorita voy a nombrar a todos ustedes con mucho gusto regresando de la pausa comercial. Ya les voy a cortar la inspiración antes de que se pongan a cantar a grito pelado mientras van manejando. O ustedes canten mientras les platicamos. Fíjense que ya viene, y Yolanda Rodríguez está aquí conmigo para platicarles, el outlet de marcas del 14 al 18 de septiembre. Bienvenida, Yola, ¿cómo estás? Bien, y tú muchísimas gracias por el espacio. A ver, cuéntanos, porque vamos a tener que hacer cuentas. Como es quincena, pues entonces va a haber dinero. Además va a estar como el público festivo, por ya sabes, el grito, el fin de semana en la expo. Sí, así es. Vamos a estar nuevamente en Expo Guadalajara. Estamos muy contentos porque aparte tenemos más marcas y cada vez que se van sumando más marcas, que ahorita se las platico cuáles van a estar. Pues bueno, también está padre para las otras marcas de tener aún más descuentos, mejores productos, que de cierta manera está padre ese tipo de competencia. Y acaba favoreciendo a todos nuestros visitantes. Bueno, es que yo ya estoy pensando en las botas, yo ya estoy pensando en el maquillaje, porque tienen de todo. O sea, para damas y caballeros, tienen marcas que llevan ropa, calzado, accesorios. Así es. Es calzado, ropa, accesorios, equipaje, lentes, relojes. Y desde el bebé, que hay por ejemplo zapatitos divinos polo, hasta, o sea, chavos, chavitas, señores, señoras, para toda la familia tenemos absolutamente de todo. Aquí lo interesante es como su título del evento outlet de marcas. Ya mucha gente lo identifica, ya lo está esperando. Entonces, bueno, aquí les vamos avisando con tiempo, con el tiempo suficiente que es estos días de la semana para que hagan su plan, porque van a tener horarios bastante amplios. No cuesta la entrada. Exacto, eso es súper importante, que es abierto a todo el público en general. También vienen varios mayoristas de los buenos descuentos que tenemos. Ya poco a poco se han dado cuenta y vienen de fuera para comprar de mayoreo, para seguir vendiendo. Y, obviamente, son súper bienvenidos, pero también lo más importante es que es abierto al público en general. A ver, ¿cuáles son las marcas que trae outlet de marcas? Sí, eso también está muy padre mencionarlo y ver las que siguen participando como siempre. Está, por ejemplo, Chloe, Onyx, que también tiene unas mega ofertas para niños, hablando de niños, que entre más compres, más descuento te dan. Son unas promociones que tienen padrísimas. Steve Madden, Tucanesca, Pino, también para caballeros. También tiene unas promociones padrísimas, corbatas. Love, que tiene ahora, tenemos como nueva marca de ropa, Love. Y Love Foodwear, Natural Scents, Augie Jeans, Lacoste, Handbags, Chanson, Solan Blues, Ferriano, Alexa, Émico, Kenneth Cole, Polo Raflaren, Foodwear, Boboy, Chanson, Andre Badi, entre otras. Tenemos más de 21 marcas. Flexi. Sí, yo sé que pues muchísima gente, cada quien ya tiene sus marcas preferidas. Algunos irán solo a ver qué se encuentran y bueno, ese es el riesgo que se van a encontrar con un montón de ofertas. Dicen que los descuentos pueden llegar hasta el 70%. Sí, viene desde el 40 al 70%. Y estas promociones no hay ninguna otra época del año en las tiendas, ni en ninguna venta especial, ni en Navidad. Estas son exclusivas para la UD de marcas y por eso es lo que hemos tenido éxito. Y cada vez tenemos más marcas y más visitantes y más ediciones. Eso es por eso que la gente le ha gustado muchísimo nuestro outlet. Pero sí, es del 40 al 70% de descuento. ¿A qué hora comienzan? ¿Abren sus puertas? Entonces, de las 10 de la mañana a las 9 de la noche, es jueves, viernes, sábado, domingo y lunes para festejar estas fiestas patrias. O sea, que puedes ir el jueves, echas un ojito a ver qué traen, a ver qué hay, a ver qué les platicas. Ya el viernes regresas, ya este, con tu lista. Dos, tres compritas, luego ya te llevas a un amigo y luego a la mamá y luego al papá. Y bueno, también lo padre es que sí se sigue resurgiendo, ¿no creas que ya se acaba totalmente? Obvio, bueno, está padre ir desde un inicio y luego regresas, etcétera, pero sí se va resurgiendo también. Entonces, bueno, obvio, está padrísimo ir y ver que veas todo, pero de repente sí, hasta mueven ahí un poquito los productos. Muy bien. Es outlet, pero las marcas se llevan también cosas de temporada, o sea, no se van a encontrar con lo, uy, de hace cinco o seis temporadas. No, no, para nada. De hecho, bueno, sí es, algunas marcas llevan de la temporada pasada, otras hasta de esta temporada. Tenemos el ejemplo de Love de Zapatos, que lleva tal cual lo que está en tienda, se lo lleva ahí en la outlet. Entonces, también NaturalSend, por ejemplo, produce para el evento, así tenemos varias marcas, que esto es lo que hace la ventaja para el visitante y que nos sigan comprando y sigan yendo, nos sigan recomendando, porque si no, bueno, pues, no va a tener ni el chiste ni tan padre, ¿no?, de que sea tan viejo. No, no, no hay de la pasada y de esta temporada también. Muy bien. En el outlet de marcas va a ser en la Expo Guadalajara. Si ustedes se ubican, es este centro de convenciones, está sobre la avenida Mariano Otero, con esquina Avenida de las Rosas. Así es. Sí. Sí. Y hay estacionamiento, este, todos los servicios, muy buen espacio que tenemos ahí con ellos. Y, bueno, pues, ahí vamos a estar los órdenes para todo lo que se lo ofrezca. También tenemos la página web, que también es importante que chequen por si alguno captó bien las marcas o lo que sea. Es www.auletdemarcas.com.mx. También tenemos algunas dinámicas en Facebook para que estén concursando y se ganan premios también de nuestras marcas. Son muy fáciles, la cosa es que estén ahí al pendiente y suben alguna de las publicaciones de las que les están pidiendo en las dinámicas, que se preregistren y también pueden ganar premios. Entonces, bueno, también está padre que estén ahí participando. El outlet de marcas, preguntan, ¿tienen costo? No, sin ningún costo de entrada. O sea, que tú puedes perfectamente ir, nada más echarte un taco de ojo. Claro, si llevas dinero, pues, va a estar padre porque vas a poder aprovechar los descuentos. Pero si no, ve, escoges lo que te gusta y luego ya te llevas a quien te va a poder regalar lo que te gustó, si tú no traías dinero. Entonces, outlet de marcas, ¿ustedes lo hacen durante el año en varias ocasiones? Sí, empezamos con una edición, una venta navideña y ha ido creciendo, después fue dos ediciones al año, después tres y ahora tenemos cuatro ediciones al año. Y bueno, no más que esta es una de las más fuertes, tenemos cinco días de venta y donde participan, bueno, ahorita tenemos más marcas que nunca. Entonces, bueno, pues sí vale la pena aprovecharlo en esta edición. Sí, sobre todo aquellos que tienen, sí, ya esta costumbre o hábito de aprovechar ofertas que son de lo, siempre hay en la familia alguien que es buenazo para encontrar algo de oferta que llega y dice, mira, ¿cuánto crees que me costó? No, pues tú le calculas porque dices, yo lo vi hace poquito en una tienda departamental, esta camisa en mil quinientos pesos. Pues no, me costó seiscientos, ¿no? Híjole, entonces te da, te da coraje, te da envidia, pero sobre todo te dan ganas de cuando vaya a ver este tipo de eventos, irte con esa persona. ¿Outlet de marcas en Guadalajara? En Guadalajara, en Expo Guadalajara. Este fin de semana. Este fin de semana. ¿Algo más que agregar, Yolanda? No, nada, ojalá que sí nos puedan acompañar. ¿Cuáles son sus redes sociales? También es en Facebook, outlet de marcas, tal cual. Outlet de marcas, así los encuentran. Entradas sin costo en la Expo Guadalajara a partir del próximo jueves de 10 a 9 de la noche. Muchas gracias por venir e invitarnos. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes, ahí los esperamos. Vamos a una pausa, regresamos, estamos en el Coffee Break. Son las 12 con 58, justo el momento para que llegue una mano santa a la cabina y miren nada más que casualidad, ¿eh? La directora de lo que son medios y redes en Promomedios está aquí conmigo. Claro, ella no sabía, pero ella va a ser la mano santa. Tengo un montón de papelitos en donde están puestos sus nombres de ustedes que me escuchan y que desde que comenzamos el Coffee Break empezaron a inscribirse, apuntarnos su nombre, a declararse fans de Chicago porque quieren ir al concierto. Es hoy, así que ahorita que da el nombre de él o la ganadora, les pido por favor que vengan por sus boletos ya aquí al edificio de Promomedios Radio. Estamos muy cerca de la Plaza del Sol, ¿sí? Y que está en Mariano Otero 3405 de la Colonia Verde Valle, nuestra emisora Zona 3 en la casa que es Promomedios Radio. Y afortunado ganador con un pase doble para ir a ver a Chicago esta noche, Eladio Rosales Sandoval. Aquí tenemos tu teléfono celular desde donde nos enviaste tu WhatsApp. Gracias, Angelina Becerra. Bueno, Eladio Rosales Sandoval es nuestro representante del Coffee Break que se va a ir esta noche a ver a Chicago. Ahí nos platicarás, ¿eh? Felicidades a todos y pues ni modo, suerte para la próxima. Espero que la próxima sea muy pronto, que tengamos regalos para ustedes y espero que el programa de hoy haya sido útil para pasar un buen mediodía. Enseguida, quédense con las noticias y con Gabriela Aguilar. Yo soy Claudia Caballero. En mi fanpage les acabo de compartir la transmisión en vivo del nuevo iPhone. Puntualidad informativa. Canal continental de noticias. Cada hora.